¡Suscríbete al canal! ¿Laburos incomprobables? No, yo remé mucho Bueno, no sé Igual no sé Puede ser, Tomi Lo bien versus Está Gracias Versión Está con nosotros El licenciado Gabriel Rolón ¿Cómo le va, Rolón? ¡Rolón! Bienvenido, Rolón ¿Cómo andas, Gabriel? Excelente ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo estás, la chica? Ay, bárbaro No sabe lo que fue a la mañana Si venía, se perdió No era para psiquiátricos No, estaba psiquiátricos Los amigos de Liz Sí, sí, sí Vinieron una pareja de amigos de Liz Igual es eso Con una pareja normal Te voy a tirar un tema Que me encanta, Rolón Para arrancar con un tema Yo voy a decir algo Voy a hacer como Tipo de punto de encuentro De PH Me encanta Y que le pasa Que levante la mano, ¿ok? No, pasemos al medio ¿A dónde? No se puede No me voy a trepar Igual otro día Lo podemos hacer Pero no está mal, ¿eh? Pero tengo que preparar Un par de preguntas Y hacemos un PH acá Con Rolón Que está bueno Sí, ya que a Harry Ven un cabaneo ¿Te parece gracioso? ¿Qué es lo gracioso? ¿Qué es lo gracioso? Te podés sorprender igual Y sobre todo Con los invitados que tenemos Escuchame Te quiero preguntar esto Rolón ¿Tiene solución La... ¿Y de qué viene? La insatisfacción permanente Conozco, veo mucha gente ¿Cómo estás? Y siempre está insatisfecha Y si logró algo Está buscando una nueva meta Para volver al nivel De insatisfacción Porque todavía no consiguió Es decir Tan difícil de disfrutar ¿Es genético O es cultural? Antes de que me conteste Voy a el móvil 2 Hola Hola ¿Vos sos de insatisfacción permanente? Permanente no De a ratos De a ratos De a ratos digo Uy, qué bien Y de a ratos nada me alcanza Y otro día también Harry Sobre todo buscando la perfección Sí, sí Si me preguntás Se me preguntás Hace unos meses Te decía que sí Ahora estoy ejercitando lo otro Pero es un ejercicio Es voluntario Hay que pasarla bien O sea No No quejarme al pedo O sea Cuando alguien me pregunta ¿Cómo está? Es decir como O sea Tomarme un segundo Para pensarlo Y decir la verdad Bien Bien O sea No tengo nada Para quejarme ¿Usted? No, yo estoy chocha Siempre está chocha Qué pesado Siempre está bien Qué pesada ¿Y vos? Contenta Pero yo falseo Por ejemplo ¿Por qué? Por ejemplo Eso cuando me preguntan ¿Cómo estás? Si es alguien que sé Que no me está escuchando ¿Para qué voy a poner Gastar energía en decir algo? Sí Obvio Bien Pero nunca estás contenta Nunca estás contenta Siempre Ya todo lo que me pediste Lo hice Todo lo que me pediste Lo hice Desde anoche Desde anoche Que nos acostamos Que dijimos Vas Voy a estar bien Voy a hacerte quedar bien Vamos a hablar bien Al final No hay Nada te viene bien Pero siempre me echás la culpa Pero siempre me echás la culpa a mí ¿Por qué no te mirás al espejo un poco vos? La culpa la tenés vos Siempre están en afuera Siempre es lo mismo Yo no vivo para la afuera Yo no quiero que seas feliz Lo único que quiero Y feliz Bueno Para ser feliz Primero me equivoqué de persona O sea Eso es fundamental Bueno Entonces Hacete cargo listo Separemos No me puedo hacer cargo Porque ya está No ya está No es obligatorio estar conmigo ¿Sabés quién compró esta casa? La compramos con la plata de mi papá O sea En todo caso No me quiero separar Para no dejarte en la calle De donde te traje Me voy a ir a la calle Me la voy a arreglar No vos no me trajiste Te vas a arreglar en la calle En la calle te podés arreglar Y acá no podés cambiar una lamparita Dale Dejate de joder Esa te entró Esa te entró Venían actuando hasta acá Esa fue con la plancha Fue con los tapones de punta Venían jugando Ay que divertida la improvisación hasta acá Me lo tiró Esa va le llegó Me había olvidado Que no puedo arrancar con uno Te tocó Te cargó el arma al igual Mi mujer Bueno Hay algo de insatisfacción Yo en este caso Yo estoy Estoy bastante bien De ese tema Creo que me fui como Fui como trabajándolo Para estar conforme Lo cual no quiere decir Que estoy No lo puedo manifestar En felicidad permanente Pero si lo pienso Digo Estoy contento Pero hay algo de Felicidad permanente Que no tengo Pero creo que es genético Pero puede ser que En escala Guido Bercovich En cuatro Pero puede ser que Quejarse es como Lo que sale naturalmente Y lo otro es un esfuerzo Y hay que Hay que consentizarlo Pero pará Es buen tema para hablar Digamos Yo no me quejo nada Lo que no puedo mostrarte Que estoy tan contento Me encantaría Reírme más Y estar tan contento Si estoy bien Eso es distinto Ah ok Pero entiendo Que tengo todo para estar bien Me gustaría más que Estar como Lizzy Que se note Que se note Sí La satisfacción Tiene que ver solamente Con estar bien No puede haber Una satisfacción dañina Por ejemplo Suponte Yo detesto Tanto a Harry Que hago lo posible Hasta que lo dejo Sin trabajo Y me da una satisfacción Pero no está bueno En estado de ánimo Está muy bien Lo que marcás Acá se abrieron Muchos puntos Lo primero que tengo que decir Es que vos decís Recién dijiste No no Yo estoy bastante bien Ese bastante Ya está indicando Que hay algo que falta Si no No decís bastante Pero siempre Me va a faltar de por vida Ese es el punto Mi personalidad No es la de Estoy Hay gente que dice Como estás excelente Pero no es tu Tu personalidad Es tu especie Claro A la especie humana Siempre le falta algo ¿Por qué? Porque nosotros Hemos perdido La necesidad Como especie Nosotros Excepto en un caso Extremo Digo Donde nuestra vida Biológica Está en riesgo Claro No tenemos necesidades Con el hambre Por ejemplo Claro Pero vos no tenés necesidad Por lo general De comer Nadie come por necesidad Claro Vos tenés hambre Claro Y es más Si lo que hay esa noche No te gusta Si lo que Lizy Te preparó Cuando llegaste a tu casa No me prepara nada No te gusta Vía de delivery Dejame Me voy a dormir Sin comer No, no me gusta Esto hiciste De verdad Esto hiciste No, deja Prefiero no comer Esa pareja Te lo había contado Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué decís Prefiero? Conmigo no te metas Porque hice un risotto De tomate Qué rico Epa Hace un par de días Estoy cocinando Está muy bien Con eso me dio satisfacción Me gusta Voy a comprar las cosas Lo hice Y me sentí como Guau ¿Qué es esto? Pero está bueno Pero lo que quiero decir Es como la necesidad Está perdida ¿Y si no trajiste? Uh, empezó la sesión Otra vez Otra vez Tu hermana Siempre lo mismo Eso te pasa por tener Dos mujeres Te agarra una Te agarra otra Dicen que el poliamor Es más divertido Es más exigente Pero entonces Como la necesidad Está perdida Sí Claro ¿Y qué ocupa el lugar De la necesidad De los seres humanos? El deseo Y el deseo Es siempre deseo De lo que no hay Uno no desea Lo que hay Lo que tiene Lo que puede hacer Si es Si es una persona sana Es disfrutar Está bien Pero acá viene algo importante No desear Pará Deseo Lo que tiene Lo conseguí Sí Y entonces Hay dos tipos de personas Si fuera un gráfico En el gráfico Hagan todo este gráfico Una animación por favor Deseo Deseo Logro Nuevo deseo Insatisfacción Logro Nuevo deseo O Deseo Logro Disfrute Disfrute ¿Entendés? Son dos tipos de personas Yo creo que la segunda persona Que nombraste No es humana Es un psicópata No Sí Mira Acá Lo logro Y después disfrute Los chicos de graph Pregunta si puede repetir Lo que quieres que ponga En el graph Con dibujito Acá viene Lo que a vos te gusta Andy A ver Lo incomprobable Según vos Que es cuando yo cito ¿No? Schopenhauer Me gusta Schopenhauer Schopenhauer Bueno Vos sabés que él decía Que la vida de todo ser humano Se mueve No, no sabe Entre la angustia De la falta Y el aburrimiento De la concreción Es decir Cuando no tengo algo Me angustio Cuando lo tengo Me aburro Vamos a ver un móvil en vivo De lo que está pasando Te entendiste identificar Vi todas tus caras La vi El director no la vio Santi no la vio Pero yo las vi todas No, no, no Pero escucho Lo que dice Schopenhauer Y digo Oh, en serio ¿Se mueve entre esos dos lugares? Qué embole Bueno Evelyn Schopenhauer Él decía eso Por eso decía Que la vida de todo ser humano Era un poco Él era muy pesimista ¿No? Pero decía que la vida de todo ser humano Era un poco angustiosa O aburrida nada más Que uno se movía entre esas cosas Pero en ese péndulo Yo estoy bastante de acuerdo Igual con esa visión Pero en ese péndulo ¿Dónde entra la felicidad? Porque existen momentos de felicidad Momentos de disfrute No es eterna O sea, no va a ser para siempre Pero hay momentos en los que No es eterna ni es total Disfrutás haber conseguido ese laburo Disfrutás estar en pareja Con una persona Que te hace feliz O sea, existen esos momentos ¿Dónde entran ahí? Bueno, existen en este espacio En el cual el deseo Lo que falta Te moviliza el deseo Esto es maravilloso Porque si no tuviéramos deseo No haríamos nada El deseo es Hablábamos recién afuera con Andy ¿Qué tal si armamos un proyecto para? ¿Por qué? O sea, ya está Tiene un programa de televisión exitoso Tiene un programa de radio exitoso Tiene ganas de hacer otra cosa Algo que le falta ¿Sí? Entonces el deseo te moviliza A seguir viviendo Claro Porque si no Sería horrible ya No desear nada ¿Sí? Cuando uno entra en eso Entra en un estado de cierta depresión En la abundancia ¿Viste? Cuando vos decís Pero si este tipo lo tenía todo No, pero si este tipo lo tenía todo ¿Por qué se tiró de un departamento? Lo tenía todo Bueno, justamente Por ahí lo que El supuesto todo Le taponó el deseo Pero entonces uno se deprime Porque le faltan cosas Y desea y no consigue nada El otro se deprime Porque como ya tiene todo No desea nada Es tremendo eso ¿Equilibrio? Y por eso Es que el equilibrio Por eso es tan bueno Voy a decir algo Pero suena tan mal Pero lo voy a decir igual Viste que muchas de las cosas Que yo leo de la felicidad Las cosas de la neurociencia Y los que saben Como Rolón Te habla de que ayudar a otro Te hace bien Te hace feliz Te hace no sé qué Y yo creo que empareja un poco esto De si vos tenés Y le das la posibilidad A otro que no tiene Y ayudás Te hace bien Le hace bien a los dos ¿Hay algo de eso? ¿Sabés por qué te hace bien? ¿Por qué? Porque cuando vos le das al otro El otro te reconoce Hay un reconocimiento En la gratitud En el abrazo En la emoción Que le generás a otro Vos vas y decís Mirá, este tipo No le podía comprar zapatillas Al hijo para Navidad O sea, le mandé una zapatilla Y le mandé un pantalón de fútbol Y el tipo viene Y te dice No sabes la cara de mí Y con todo eso que te cuenta Te emociona Y te reconoce Y el reconocimiento Es el más grande De los mismos psicológicos Que podemos obtener Si el Qué bien que estuviste hoy No importa Qué bien que cantaste Qué bien que condujiste un programa Qué lindo el departamento Que pintaste Qué bien quedó Todos necesitamos El aplauso para el asador ¿Qué es? Es un reconocimiento Un tipo que estuvo Cuatro horas al lado del fuego Bueno, entonces Todos necesitamos Y cuando vos haces algo por alguien Excepto que sea un ingrato Con lo cual uno a veces dice ¿Sabés qué? Yo a este tipo no le doy más nada Es un ingrato O sea, ni gracias dijo O sea, ¿qué es? No es que lo hice para eso Pero el reconocimiento Es necesario ¿Sí? Y la gente que necesita Todo el tiempo Ser reconocida Como una carencia Y es insoportable Porque todo el tiempo Necesita que le digan Bien, te felicito Bueno, ahí hay una carencia De amor propio Nosotros le llamamos Narcisismo, ¿no? Es decir, cuando vos tenés El amor no es Inagotable, Andy ¿Viste? La gente dice Bueno, el amor uno tiene El amor le puede dar A todo el mundo No, no le puedes dar amor A todo el mundo Es mentira El amor, como todo Es una energía psíquica Y vos La volcás A ciertas cosas Cuando estás con problemas Con proyectos Muy ocupados Llegás a tu casa Y decís Mira, perdóname Voy a la cama Y no tengo ganas Ni de comer No tenés ganas de comer No tenés ganas de sexo No tenés ganas de salir Porque gastaste Esa libido Esa energía psíquica En otras cosas El famoso Me chupa la energía Por ejemplo Estoy en un laburo Que me chupa la energía Por ejemplo, claro Es literal Realmente no tenés más energía Por supuesto Porque tengo que poner Tanto ahí Entonces Parte de esa energía psíquica De esa libido Hay que conservarla Para uno Eso es lo que se conoce Como el amor propio Técnicamente Narcisismo Entonces Cuando vos no tenés eso Para vos O porque En tu constitución psíquica En la infancia No te dieron las herramientas Para construir Y saber que hay que guardar amor Para uno mismo Te sentís una porquería siempre O porque estás en actividades Entonces necesitas Que te vuelva del otro Que el otro te elividinice un poco Y el día que el otro No tiene ganas o no está Sos la nada mismo Ayer leí algo Volví a leer No es algo para el aire Pero les cuento Me gusta Muy bien Andy Me encanta eso ¿Qué leíste? ¿Qué leíste? Ay no era para repreguntar No era para repreguntar Metamorfosis de casca No 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 De Guido Muy bueno Muy bueno Cómo hacer televisión metamorfosis Cómo hacer Te transformás El programa Permanentemente Lo que haga falta Los chicharrones Las cosas De casca No 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 Estaba leyendo algo De un pibe Que tiene un blog Si En Estados Unidos Bien Nueva York Ahora Y él contaba De una época De su vida En donde Él empezó a generar Un poco de guita Teniendo un blog Hablando Resolviendo temas Afectivos de la gente Sentimentales Y él empezó a ganar Un poco de guita Y dijo Y yo me voy a laburar De esto por el mundo Entonces Tuvo Como que te diga Un par de años Viajando por el mundo Estuvo en 55 países En todos lados En no sé qué Estuvo con la mina Que quiso Todo lo que quiso Libertad total Libertad 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 Haciendo lo que le gusta Y que se daba charlas Escribía Y él dijo En un momento me di cuenta Que el exceso De la abundancia De tanta libertad Ya no me hacía feliz Cuando estaba El país número 55 Dice Esto no es lo que quiero Entonces se dio cuenta Que pertenecer a algo Era lindo Entonces Si perteneces a Este es mi país O una pareja O un club O una pasión O algo Él tenía tanta libertad Que dice No es por acá Me gusta esa conclusión Que sacó Diciendo Tan libre No lo hacía feliz Como que Él empezaba a mirar Como Uy pero mis amigos Empezaban a tener hijos Y entonces Tiene una pareja Y tiene una familia Todo Y yo estoy acá Puedo estar con quien quiero Entonces siempre Y seguramente Los vacíos Los amigos Que pensaban seguramente Este hijo de puta Viaja por el mundo Está con la que quiere Es tremendo A eso me refería Con la insatisfacción Lo que pasa Es que el que puede todo No puede nada Claro ¿Por qué? Porque para poder Llegar a algo Lo tenés que desear O sea Quien siente que puede todo Se le debilita el deseo Cuando no te mueve el deseo No importa lo que tengas Por eso uno desea Parejas de Parejas de amigos O parejas prohibidas O mujeres u hombres Prohibidos Porque son de otro No quiero meterte Por supuesto No te voy a meter En el escándalo Por suerte Estoy ajeno No he visto televisión En todas las semanas No sé cuál es No voy a nombrar Yo lo nombré Wanda Te traigo a salvar Pero no Pero por eso Uno pasa eso Tengo todo Y deseo cosas Que esto no se puede Y acá voy Y por supuesto Digamos La prohibición Es movilizadora del deseo Cuando vos querés Que un chico coma Y el pibe no quiere comer ¿Qué haces? Le dejas algo Y le decís Voy a la cocina No te vas a comer esto Y cuando volvés El pibe se lo comió Claro ¿Por qué? Porque hay en la prohibición Algo que moviliza el deseo Después uno de adulto Empieza a entender Que hay cosas que sí Cosas que no Y elige ¿No? Pero hay un punto En esto que vos decías Sandy De tenerlo De tenerlo todo Y entonces busca Yo me acuerdo de La versión uno De la película Nace una estrella Aquella de Chris Christopherson Y Barbara Streisand ¿No? Sí Comienza con una escena Muy interesante Que es que Chris Christopherson Baja de un escenario Aclamado La gente Y todo Y el tipo baja Un poco destruido Se sube a su auto Es igual que la de ¿Cómo se llama? Bradley Cooper Claro Esa es la remake Claro Pero en esta Cuando el tipo se sube Al auto Le dice al chofer Por favor Llevame el pasado Ah Eso no está en la Mirá que interesante ¿No? Que es bueno Llevame un momento Donde deseaba cosas Llevame un momento Donde todavía había cosas Que no tenía Eso es muy Bueno Y al toque La conoce a ella Que es una actriz Una cantante Que está recién arrancando Que nunca tocó en vivo Que tiene algunas ideas Para unas canciones Pero es puro deseo Y no tiene ninguno De sus logros Y se enamora Claro Porque se suma Al deseo de ella Claro O sea Entonces ahora tengo Un deseo Que es hacer de vos Alguien famoso Que te muestres Quererte para que tal cosa Y vos me reconoces Pues me amás Y soy un artista maravilloso Y ahí aparece Algo del deseo Que en él pelea Con la pulsión de muerte De su adicción Y cuando ella lo logra Se le termina Exactamente Pero bueno Pero hay algo Pero vos marcabas Una cosa que tenía que ver Con la felicidad Me preguntaste ¿Dónde estaba la felicidad? Ah, sí Y yo creo que justamente Si podemos encontrar Aislar esos momentos De felicidad La felicidad Está en ese espacio Intermedio A lo mejor Donde el proyecto Hacia el deseo Te parece apasionante Te parece apasionante Que cuando llegaste Que cuando llegaste a la punta Del Everest El cielo Está tan lejos Como siempre ¿Cuál es la idea De seguir La felicidad Es seguir buscando esto? No, la felicidad Bueno, quise alcanzar esto Lo alcancé Me quedo un rato Por eso digo Viste como en el Everest Que te dejan quedar Un par de horas Y después tenés que bajar Digo Me quedo estas dos horas Disfrutando de lo que conseguí Y después hay que empezar Con un sueño nuevo De esto se trata O sea Hay personas Que en su inconformismo Cuando consiguen Ni siquiera pueden disfrutar Por un rato De lo conseguido Ahí hay una patología Hay otras que sueñan Que una vez que consiguen algo Van a estar completas Y no van a necesitar nada Ahí hay otra patología Claro Puede ser que esa sea La trampa De la gente Que mete en ese lugar De deseo La guita y el poder Que como son dos cosas De las cuales siempre Se puede tener más Entrás en una espiral Donde la ambición Digamos Te vuelve un hámster Conendo la rodita Porque siempre podés Aspirar a más poder Siempre podés aspirar A más guita Sí, claro Lo que pasa es que Ahí claramente Vos Te engañaste Vos compraste Un objeto O una situación A la que le atribuís La posibilidad De hacerte feliz ¿Sí? En psicoanálisis Le decimos que es un objeto Que tiene brillo fálico ¿Qué quiere decir esto? Que vos sentís Que con ese objeto Estás completo Entonces vas siempre Por un poco más de eso ¿Sí? Y viste que uno dice ¿Para qué quiere más? O sea, vos ves Y bueno, tal empresario Tiene esto, esto, esto Y se le descubre Que chorió En tal lugar Que hizo una estafa Pero para qué quería más Justamente Porque no se trata De lo que tiene Sino de lo que cree Que eso le puede dar Y ¿sabes qué? No se lo puede dar Es mentira Entonces para no asumir Que con todo lo que tiene Igual no está completo Se ilusiona con la mentira De que si tiene más Lo va a lograr Y entonces siempre va más Por más poder Por más fama Por más dinero Y al final del más Hay una decepción tremenda Porque ¿sabes qué? Más placer no es placer Es dolor Cuando vos vas más allá De lo que te debería Hacer sentir bien Lo que encontrás No es completud Es dolor Es angustia Por eso hay que tener Un freno En este tipo de cosas ¿Se entiende? Sí Mucho Sí, qué barro Claro, qué lindo Voy a dejar de desear plata Yo tengo Ahora quiero tener menos No sé si aplica para acá Pero si no Lo seguimos en el consultor ¿Por qué no? Pará, vos habías tirado Un tema interesante antes Ah, bueno Eso también Pero yo sé que Yo tengo La satisfacción dañina Sí, yo tengo un deseo Yo disfruto mucho De las pequeñas cosas O sea, yo me siento Una persona muy feliz Más que feliz Me siento una persona Muy agradecida Como que disfruto De cada logro Disfruto de la mujer que soy Disfruto de poder trabajar acá Disfruto de un montón de cosas Pero yo tengo un deseo Que sé Que toda mi vida Lo desee Pero con todo el alma Y con todo el corazón Pero que sé Que nunca lo voy a lograr Pero nunca pierdo Ni las esperanzas Ni la fantasía De que suceda ¿Entendés? Es Yo soy mujer Sí Pero yo nunca voy a ser Del sexo femenino Que es lo que yo quiero Yo quiero un día despertarme Tener útero Tener De oración Y sé que Es imposible Pero nunca Siempre tengo El sueño Y la fantasía Y la esperanza De que eso suceda Al otro día ¿Entendés? Y por eso yo creo Que disfruto tanto Tanto De todas las Pequeñas cosas Porque lo otro Está como Casi inalcanzable En realidad Pero muy En mis sueños O en mi fantasía Es como que un día Me despierto Y listo Soy otra Pero otra No ser mujer Porque mujer soy Pero ¿Sabés qué pasa Lizy? Qué profundo el tema Que planteás Y qué movilizante Y qué interesante Para pensar ¿Por qué? Porque cuando Vos partiste Con ese deseo Estabas lejos De ese deseo Claro Y lo afrontaste Y te hiciste cargo Dijiste Bueno ¿Qué tengo que ser yo? ¿Cómo tengo que hacer Para acercarme A lo que deseo? Y fuiste dando Paso tras paso Enfrentando Prejuicios Mandatos Comentarios Angustias Bueno Esto es lo que yo quiero Bien Y lo lograste Ahora ¿Qué es lo que pasa? Entre lo que uno sueña Y lo que uno encuentra Siempre hay una diferencia Y todos nosotros Tenemos que vivir Con una parte De aquello Que es nuestro gran sueño Que no se va a completar Que no se va a cumplir nunca En tu caso es este En el mío será otra cosa En el de Harry Otra Todos tenemos una parte Que si bueno Yo esto es lo que quería Y luché un montón ¿Sabes qué? No llegué igual a esto Y hay algo Que me sigue recorriendo Y que me encantaría Y entonces me parece que Justamente Mirá Lo tomo como ejemplo De lo que hablábamos ¿Cuál es la sabiduría Que te permite la felicidad? Que vos disfrutes De la mujer que sos No de aquella parte Que no podés ser Ella tiene las dos posibilidades Se me va a decir Che no sé Quiero tener útero Si está bien Es como Está buenísimo Desearlo Es difícil Es como viste Cuando a veces Esa gente que es más peticia Y dice Me gustaría ser más alto Es algo físico Pero Pero pará Pero pará Pero lo que dice Rolón Vos disfrutás un montón Porque vos conseguiste O sea Dentro Vos En realidad No sé Corríjame Quizás está mal Viste que es un terreno Que estamos aprendiendo A comunicarlo Así que lo Lo pregunto antes Pero como Vos decías algo Deseabas algo No sé Que era imposible Que es como Che Yo quiero ser Mujer Y no sé Esa que naciste vos Es como imposible Y sin embargo Lo lograste Y todo el mundo Y sos mujer Y todo el mundo te dice Sí Y fuiste exitosa en eso Y fuiste un ejemplo Para los demás No sé qué Mirá A mí me ha pasado Trabajar con Con alguna Pareja Quiero decir O el hombre O la mujer Con el tema de esto De la imposibilidad De tener hijos Claro Claro Es decir bueno Y que por ahí te dicen Sí Porque esos son los deseos Que son como Los físicos Es lo único Que uno no puede Claro Son difíciles Son muy difíciles Porque por ahí Dicen sí Pero para mí Con nobo donación No es lo mismo Porque no van a ser Mis Bueno Pero lo podés Engendrar en tu Lo podés contener En tu cuerpo Vas a tener la sensación A veces ni siquiera Es eso De decir bueno Sí pero la adopción Yo sé que no Que no es lo mío Entonces por ahí A veces lo tiene Y dice sí Pero a veces me recorre Yo tengo un hijo Pero no es lo que Y no importa el sueño Que armemos Siempre va a haber Una parte del sueño Que no es simple Digo es parte Claro De el desafío Pero tu vida Depende un poco En qué pulsión Te parás también Si te vas a La de que no O la de que sí Y vos tenés Vos tenés 95 que sí Y 5 que no Porque no está A tu alcance Claro Porque no lo Todo lo que estuvo Para mí esa es la gran diferencia Todo lo que estuvo A su alcance Que era en contra de todo Lo hizo Lo que no está A su alcance Es lo que no Es con lo que uno viene Y de acuerdo Eso también tenía que ver Mucho a mi mamá Porque ella me decía Yo dibujaba muy mal De chica Pero muy mal Hacía los Aborigas Bueno, indios Las personas Las hacía Con las cabezas cuadradas Y todo el grado Se me burlaba Por mis dibujos Y entonces Yo no quería dibujar Cuando nos mandaban Dicen no quería hacer Le decía Mi tía Lila Que me dibuje Y mamá decía Tenés que dibujar vos Y decía Pero yo no sé dibujar Dice Vos sabés dibujar Dice Vos tenés que pensar En tu cabeza ¿Qué querés hacer? Un pavo Bueno, no sabíamos Que existía el pavo real Sino el pavo Que estaba ahí En la casa de Doña Julia Que era ahí a media cuadra Vos tenés que dibujar Vos tenés que en tu cabeza Pensar como los pavos De Doña Julia Después si te sale Una gallita de plumada No importa Entonces Eso es lo que vos lograste Vos tenés que proyectar En grande No con esas palabras Porque mi mamá Hablaba bastante mal Y entonces Después me hacía Cuando llegaban los compañeros Le digo Pero Zulma se sacó nueve Porque ahí hizo un dibujo Espectacular Y dice Pero mirá que Te gusta el dibujo De Zulma Si es espectacular Mirá se sacó nueve Vos te sacaste cinco De cinco a nueve Solo hay cuatro Y mirá que feo Que era el tuyo No hay tanta diferencia Lo que pasa Es que tu mamá Técnicamente Hablaría mal Pero comunicaba muy bien Exacto Es una buena explicación Digo Que es más importante Como te llega un mensaje Que las palabras bellas O correctas Con las que está armada Bien Entonces porque acá hubo Le dice Tenés el permiso De hacerlo como vos quieras Y hay algo en esto De decir Bueno En mi mente Lo dibujo con la cabeza cuadrada Porque por ahí Los seres humanos No son como ustedes lo ven Por ahí hay algo en mí Que ve cosas que son distintas Y que yo creo que tiene que ver Con un montón de De cosas que te recorrían A vos de ser Diferente a lo que el otro cree que ve Claro Gracias Rolón Como siempre Recuerden que El jueves 2 de diciembre Se estrena Tres únicos encuentros No Tres únicas semanas Sí, sí No tres encuentros Tres semanas Tres semanas Gabriel Rolón Palabra plena Pueden conseguir sus entradas Por Platea Net Para ir a verlo En Multiteatro Comafi Es diciembre Tres semanas El jueves 2 Estrena Gracias Gabriel Gracias a ustedes Como siempre Los quiero mucho Y agradecemos también A la gente de Maquiato Y recuerda que puedes conseguir Tus cápsulas Y probar la variedad De sabores de café Ingresa en Maquiato.com.ar Usa el código Café Perros Y obtener un beneficio Exclusivo en tu compra Perros de la calle Urbana Play